Una funcionaria del INPEC debe vivir metida dentro de un chaleco antibalas y cuidar cada uno de sus pasos por cuenta de una prófuga que habría matado a su hijo. ¿Qué tal esto? Estoy enfrentando con una banda criminal. Ninfa Vera trabaja desde hace siete años en el INPEC. Estuvo en el almacén general, luego en historias laborales, y hoy, mientras se desempeña como secretaria de uno de los grupos asesores jurídicos de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tiene que andar con un chaleco antibalas porque se volvió, según ella, objetivo de una banda criminal. En septiembre de 2017, su joven hijo, que conducía un furgón para transportes de alimentos, tuvo un altercado con sus jefes. Según su mamá, la funcionaria del INPEC, los patrones lo señalaron de decirle mentiras a la empresa con la que tenía un contrato. Desde entonces, dice Ninfa, coincidencialmente su hijo empezó a recibir amenazas. Cuando el barrista llegó como con diez más con arma blanca a intentar matármelo, se ingresaron hasta la sala de mi casa, en lo cual yo intervení. También me agredieron a mí. Un mes después, cuatro ladrones asaltaron a los pasajeros de un colectivo cuando pasaba por un calle en el sur de Bogotá. Una de las víctimas era el hijo de Ninfa. Una mujer le disparó. Los asaltantes fueron detenidos. Sergio falleció por las heridas. Estaba en cuidados intensivos, con un disparo en la cabeza. Su mamá, la secretaria de la oficina asesora jurídica del INPEC, instauró denuncias contra los miembros de la organización criminal que lo asesinó. Entonces, empezaron las amenazas. Ahora, para ella. Ninfa descubrió que la mujer que le habría disparado a su hijo había estado detenida por fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico o porte de estupefacientes, pero que no tuvo el castigo que esos delitos tienen. La persona que mató a mi hijo es población privada de la libertad, ya que un juez de garantía de su hacha le dio prisión domiciliaria. En enero de 2019, el INPEC solicitó un estudio de nivel de riesgo por la insistencia de Ninfa. La Unidad Nacional de Protección atendió la solicitud. Fue el chaleco, un botón de pánico y un medio de comunicación. Durante algunas semanas, recibió acompañamiento de policías de su casa a la estación de Transmilenio y luego de la estación a su lugar de trabajo. Acá en Bogotá me lo quitaron va a ser cuatro meses. Nunca, solo me explicaron vía WhatsApp el teniente del CAI Soledad, que era orden de derechos humanos. Nunca me explicó si derechos humanos de Teusaquillo o derechos humanos de la metropolitana. En septiembre de 2019, la policía capturó a 15 miembros de la banda que presuntamente asesinó a Sergio por tráfico de estupefacientes. Entre ellos cayó la mujer que supuestamente le disparó al hijo de Ninfa. Fue señalada como la cabecilla de la banda Los Supercocos. Me dicen que saben dónde trabajo, que saben que trabajo en el INPEC, que salgo a almorzar de tales a tales horas, que me van a rematar. Ninfa completó dos años sufriendo por su hijo asesinado tres meses después de la muerte súbita de su esposo. Y por las insistentes amenazas de criminales que la obligan a andar, a pesar de ser una secretaria, con un chaleco antibalas, mientras continúa trabajando en el INPEC. El Estado no parece creer que su nivel de riesgo sea tan alto.